Cuando los límites de la naturaleza son desafiados, eventos climáticos extremos amenazan con sumergir al planeta en el abismo de una nueva era glacial. Mientras el orden natural se desmorona, un científico y su hijo se embarcan en una desesperada carrera contra el tiempo para encontrar refugio en un mundo donde cada minuto cuenta. La lucha por salvar el mayor número de vidas harán tomar decisiones drásticas y enfrentar a la naturaleza desbordada. La película de hoy es El Día Después de Mañana. La historia comienza en las tierras heladas e inhóspitas de la Antártida. Están tres científicos, Jack Hall, Frank Harris y Jason Evans, haciendo perforaciones para sacar muestras del suelo. Dejan a cargo a Jason, que es el más joven de ellos, está operando un taladro cuando se rompe el hielo y cae el taladro en la grieta que se hizo. Las muestras son muy importantes por lo que salta Jack a rescatarlas. Eso casi le cuesta la vida. Tiempo después, está Jack dando un discurso en Nueva Delhi sobre el calentamiento global. Sus muestras demuestran que hace tiempo hubo una era glacial por la acumulación de gases de efecto invernadero. Le dicen al profesor que eso es contradictorio. ¿Cómo va a haber una era glacial con el calentamiento global? Él les explica que todo está conectado a través de los océanos y el derretimiento de los polos, que a la larga provocará que se enfríe el planeta. El vicepresidente de Estados Unidos le dice a Jack que la economía del mundo no está preparada para pagar por evitar el calentamiento global. Se termina la conferencia y sale a la calle Jack, y ahí lo aborda otro hombre, el profesor Terry Rapson, que lo invita a tomar una taza de té. En el centro de investigación del profesor Terry, hay algunas anomalías con boyas que vigilan la temperatura del océano. En todo el planeta se están dando anomalías climáticas como en Japón, que cae granizo, pero los granizos son del tamaño de pelotas de béisbol, dejando muchos destrozos. Llega Jack a su casa y ve cartas que le llegaron, entre esas las notas de su hijo Sam, de la escuela que sacó bajas calificaciones. Le habla a su esposa para ver qué pasa y ella le dice que le pregunte él mismo en la mañana cuando lo lleve al aeropuerto, ya que va a viajar a Nueva York para una competencia de la escuela. Le dice que cree que Sam se inscribió en el equipo por una chica que le gusta. Al otro día está Jack en su oficina cuando llega su jefe, que le va a preguntar por el altercado con el vicepresidente, pero recuerda que tiene que llevar a su hijo al aeropuerto y sale corriendo. Cuando llega ya estaba subiéndose Sam al taxi, pero le pide disculpas y se lo lleva en su auto al aeropuerto. Va en el avión Sam y hay mucha turbulencia. Es una tormenta enorme que se está formando y desde el espacio ven unos astronautas lo masiva que es. La chica que le gusta a Sam, Laura le pregunta que si todo está bien, pero a él no le gusta viajar en avión. En el centro de investigación de Escocia está el profesor Terry viendo la boya que estaba eriada y que registra descenso de temperatura. Y le pregunta a uno de sus colaboradores que si habían visto esa boya y él le contesta que falló desde el otro día, que está en Jordi's Park. Pero el profesor le dice que esa boya está en Groenlandia. Amplían el mapa y ven que ya son dos bollas, por lo que pregunta el asistente que si eso es posible y el profesor le dice que no. En eso otra boya falla. El clima del planeta está cambiando drásticamente. Llega Sam a Nueva York y están atorados en el tráfico. Están cerca de donde es la competencia, por lo que deciden caminar. Pero al bajarse del taxi se percatan de un hecho raro. Muchas aves están emigrando. Se ve el cielo lleno de ellas. Participan en la competencia y después van a una fiesta donde uno de los chicos de la escuela anfitriona le invita a Laura a darle un tour. Y Sam se queda viendo cómo se va. Está enamorado de ella y tiene competencia. En la madrugada, el profesor Terry le habla a Jack. Le pide disculpas por la hora. Le dice que él le habló del cambio de temperatura en los océanos y que él piensa que ya comenzó. Que ya son cuatro bollas que marcan descenso de temperatura. Le manda los datos y le dice que ningún modelo predice lo que está pasando, excepto el suyo. A lo que Jack le dice que su modelo está basado en un acontecimiento prehistórico. En diferentes partes del mundo hay fenómenos naturales. En Los Ángeles se forman tornados que devastan todo su paso. Jack le pide a su jefe que le den apoyo para hacer unas simulaciones en el sistema de red del gobierno. Dada la emergencia, el gobierno suspendió los vuelos en todo el país para valorar qué hacer. Están en una reunión de emergencia para ver qué es lo que pasa y muchos científicos están confundidos. Ningún modelo explica lo que pasa. Jack interviene y les dice de las bollas que el profesor Terry reportó y metiendo los valores en sus modelos le quería los sucesos. Su jefe Tom le dice que si van a continuar los fenómenos, a lo que Jack le dice que no solo van a continuar, sino van a empeorar. Le dan acceso por 48 horas a la red y meten los datos, llevan más de 24 horas sin dormir. Jack le dice a sus colegas que en cuanto tengan los datos le digan mientras él duerme un poco. Van con esos asistentes apresurados ya que saben los datos. Los ve y dice que es muy rápido, de 6 a 8 meses. Pero le aclaran que la escala no está en meses, sino en semanas. Sam habla con su papá y le dice que está lloviendo en Nueva York y que por la gran cantidad de agua no sirven los drenajes. Que se regresará a casa en el tren del siguiente día y le pide que no se preocupe. Jack le dice que no es un juego, que lo quiere de regreso en casa lo más rápido posible. El joven que conocieron en el concurso les ofrece quedarse en su departamento. Jack junto a Tom están en la recepción de unas oficinas esperando al vicepresidente para hablar con él. Tom le dice que espera que esté seguro, ya que su puesto está en riesgo. Sale el vicepresidente y lo aborda. Ya le dice que necesitan atender la situación y él le contesta que según él dijo que eso pasaría en unos 100 años. Jack le contesta que se equivocó. No se detiene el vicepresidente. Jack se desespera y le dice que deberían de empezar las evacuaciones de gente, sobre todo los que están al norte del país. No le da importancia y sigue caminando. Jack como último recurso le grita que deben de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. La tormenta es masiva. En Europa está nevando y van unos helicópteros en Escocia que pasan por el ojo del huracán y de inmediato se congelan cayendo al suelo. Trata de salir uno de los ocupantes, pero al igual se congela al instante. Es un frío intenso que congela todo. El profesor Terry le habla a Jack para informarle de lo sucedido y mandarle todos los datos que ya habían recabado para que los analice. En Nueva York van tres días de lluvia intensa. Están viendo en el departamento de noticias y el joven que los alojó les dice que irá por su hermano a Filadelfia, por lo que si quiere que los lleve a algún lado en el camino. Salen del edificio y está inundada la calle. El agua brota por las alcantarillas y deciden irse. Los árboles por los fuertes vientos y las lluvias se caen y en el zoológico local se escapan los lobos. Van Sam con sus tres amigos caminando por la calle toda inundada. Ya el agua les llega a la cintura. Laura les dice que lo mejor será regresar al apartamento, pero Sam no está de acuerdo. Les dice que hay que buscar un lugar alto. A lo lejos se ve la biblioteca pública y se dirigen hacia allá, pero cuando van pasando hay una mujer y sus niños que están atrapados en un taxi. Y Laura se detiene a ayudar ya que no hablan español y sirve como traductora. Rompen el vidrio para sacarlas. Cuando Laura pasa entre los autos se hace una herida con una defensa pero no le da importancia. La marea está subiendo y se están formando olas gigantes que se dirigen a Nueva York. El agua invade la ciudad y se lleva todo su paso. Sam ve como la ola golpea los edificios a lo lejos y corre por Laura y apenas logran entrar a la biblioteca que en la parte de abajo entra el agua violentamente. Mientras tanto el profesor Terry habla con Jack que este último le dice las malas noticias. Se formaron tres super huracanes que cubrirán todo el planeta, lo que cambiará la faz de la tierra llevando a otra era de hielo, congelando todo. Le pide Jack al profesor que busque refugio pero ya no hay tiempo. Están condenados él y su equipo. Jack le pregunta que entonces qué hacen y el resignado le dice que trata de salvar vidas. Están todas las personas que lograron entrar a la biblioteca tratando de comunicarse con sus parientes pero no hay señal de celular. Pregunta Sam a la encargada de la biblioteca si hay teléfonos fijos y le dice que en la parte del mezanín hay. Pero al llegar está el agua casi cubriéndolo. Se mete al agua y está muy fría, casi congelante. Logra comunicarse con su madre y padre Jack le dice que olvide ir al sur como le había dicho, que tiene que resguardarse de la tormenta que será muy peligrosa. Si se expone a ella podría congelarlo en segundos. Le dice que queme lo que pueda para mantenerse caliente y que irá por él. Jack prepara a su equipo ártico para ir por Sam. Llega Tom para pedirle un último favor, que le dé sus resultados a la administración. Y Jack se niega ya que le dice que ya lo intentó y lo ignoraron, pero será directamente con el presidente con quien hablará. En la reunión le dice lo que pasará y que la tormenta intensificará su furia. El presidente le dice que qué recomienda y les dice que hay que evacuar a la mitad del país, lo más al sur posible, incluso a la parte de México. El vicepresidente vuelve a encararlo diciéndole que eso no es posible, que le deje la política a quien sabe. Se retira a Jack y lo acompaña a Tom, pero al regresarse por sus cosas están discutiendo qué hacer. El vicepresidente dice que para Jack es muy fácil opinar así, ya que él está a salvo ahí y dejar a medio país a su suerte, pero Tom lo interrumpe. Y le dice que antes de cuestionar sus decisiones debería saber sus razones. Les dice que el hijo de Jack está en Nueva York. Es entonces que el presidente da la orden de evacuar como sugirió Jack. En la biblioteca están tratando de aguantar el frío cuando escuchan un ruido muy fuerte. Al asomarse ven como un barco muy grande va pasando afuera de la biblioteca. Pasa un tiempo y ya está todo congelado. Está nevando y con mucho frío. Sale un vagabundo a pasear a su perro y ve como la gente está saliendo de sus casas y está caminando en la nieve. Va adentro a decirles a todos y el guardia de seguridad les dice que también intentarán salir de ahí. Sam les dice que su padre le aconsejó que no salieran porque se congelarían, pero muchos no hacen caso y se marchan. Ya en la interferie se van congelando por el clima tan extremo que hay. Pasan en las noticias que la gente está cruzando ilegalmente a México al cerrar la frontera. Todos dejan sus autos y se pasan al lado mexicano para evitar la tormenta. Ya junto con sus dos colegas cargan su camioneta y se van con rumbo a Nueva York a rescatar a Sam. En la biblioteca se van a una sala que tenía chimenea para tratar de guardar calor. La encienden con los libros y buscan en las máquinas de golosinas lo que puedan para comer algo. Van en la camioneta pero llegan a un punto que es mucha nieve y se quedan atascados por lo que tienen que seguir a pie. Todavía están muy lejos de Nueva York. Van caminando pero no saben que están encima de un centro comercial, el cual se rompe un vidrio y cae Frank. Está amarrado pero es una caída de mucha altura. Y aunque intentan ayudarlo, los vidrios comienzan a estrellarse. Y él decide sacrificarse y corta la soga cayendo al vacío y perdiendo la vida. El clima es extremo como nunca había sido. En la biblioteca están resguardando calor pero Laura se pone muy mal. Está con fiebre muy alta e inconsciente. Sam dice que se lastimó la pierna y la tiene muy infectada. Pero no tienen medicina y recuerdan el enorme barco que pasó y deciden ir a buscar ahí la medicina. Pero tienen que apurarse que está llegando el ojo del huracán ahí. Van al barco pero también llegan hasta ahí los lobos que se habían escapado del zoológico que los persiguen. Consiguen la medicina y logran encerrar a los lobos con mucha dificultad en la cocina. Corren ya que llegó el ojo del huracán. Desde arriba se empieza a congelar todo y deja de soplar el viento. Jack también ve como está llegando el ojo del huracán y encuentra una ventana de una casa y la rompe para meterse apresurado y encender una estufa y no congelarse. Pasa el ojo del huracán y Jack decide seguir. Está a 60 kilómetros de Nueva York y llega hasta la biblioteca aunque está enterrada en la nieve. Desde el espacio se ve que las tormentas están disipando. Jack entra a la biblioteca y encuentra la sala donde están resguardados y todos los que se quedaron ahí están a salvo. Los que lograron protegerse del frío con la chimenea se funden en un abrazo Jack y Sam y le dice que sí llegó. Jack se comunica con Tom para informarle que hay sobrevivientes en Nueva York y dado que la tormenta ya se disipó mandan helicópteros para rescatarlos. En los techos de los edificios se ven gente que sobrevivió. El día después de mañana es conocida por sus impresionantes efectos visuales que representan catástrofes naturales a una escala épica. Desde inundaciones masivas hasta tormentas de granizo devastadoras, la película ofrece secuencias visualmente asombrosas que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla. El día después de mañana se centra en los eventos climáticos extremos que amenazan consumir al mundo en una nueva era glaciar. La tensión y el suspenso se mantienen a lo largo de la película, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos mientras los personajes luchan por sobrevivir en medio de la creciente catástrofe. Las situaciones extremas y la lucha contra el tiempo añaden capas de emoción a la historia. El día después de mañana es una película que pertenece al género de ciencia ficción, pero ha contribuido a la conciencia pública sobre los peligros del cambio climático. A través de su representación dramática de eventos climáticos extremos, la película invita a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de abordar los problemas medioambientales y sus posibles consecuencias en el futuro. Si te gustan las películas de ciencia ficción que tengan efectos visuales asombrosos y sean de desastre naturales, esta película seguramente te fascinará. Esta película la podemos encontrar en Star Plus. Hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara. Nos vemos en un próximo video. Adiós.